Nos acercamos hasta la carnicería Los Ramones, que muy amablemente Franco nos atiende en esta mañana. Bueno, queremos preguntarle, ¿cómo ustedes hacen aproximadamente cuánto que están atendiendo al público? Y nosotros hace más o menos acá en este local, dos años y moneda. ¿Y antes tenían carnicería antes de estar acá? Estábamos en un supermercado, en un chino, que ahí tuvimos casi tres años. Y con respecto a estos dos años que ya están acá instalados, ¿sufrieron muchos cambios? Y sí, sufrimos por todo esto de la pandemia. Bueno, nos tuvimos que adaptar mucho a los protocolos sanitarios. Y bueno, acá estamos, peleándola, como se dice. Exacto. Bueno, vemos también siempre gente, como digo, del lado de afuera, haciendo cola en la vereda. Eso también es una medida que, bueno, obviamente no se veía en ningún comercio y que ustedes la adoptaron. Y fue bien recibida por la clientela. Sí, la gente siempre se adaptó a todo tipo de cambios. Y bueno, en eso también nos acompañan un montón. Está bueno y saben entender un montón de cosas. Bueno, vimos también alcohol en gel al entrar, mucha higiene, eso. Bueno, es importante seguramente, sobre todo para este rubro. Sí, totalmente. La limpieza en el comercio, más en la carnicería, es lo primordial. Así que también adaptamos y pusimos vidrios de punta a punta en la exhibidora. Pero bien, digamos, hay que seguir laburando y para tener todo bien. Exacto. Franco, contanos de algo importantísimo, que, bueno, son los precios, ¿no? Digo, el año pasado, este año, se han visto muchos cambios de precios. ¿Cómo los manejan ustedes, digo, como dueños de la carnicería? Sí, los precios totalmente se fueron a las nubes. Es muy difícil porque hoy el tema del consumo, digamos, a la forma de pagos también. Sí, se fue muy caro. Bueno, a veces nosotros tenemos la posibilidad de poder viajar y buscar y conseguir un poco, no los precios que dicen los del gobierno, porque no son para carnicerías chicas, sino para supermercados que exportan, sino que también le buscamos también el... tratamos de buscar los buenos precios. A veces tener algunas ofertas para que también, viste, el cliente pueda acceder, porque está muy difícil. Exacto. Bueno, ¿y el consumo bajó? Sí, el consumo sí bajó bastante. Al principio de la pandemia, como no había mucha información, la gente se asustó y salía a comprar mucho para estoquearse, como se dice. Pero... y después fue disminuyendo, viste, y ahora está muy tranquilo. No es como antes. Bueno, algo siempre que decimos los fines de semana, uno generalmente trata de comprarse un asadito o algún otro tipo de carne que tal vez no consumen la semana. ¿Eso se sigue viendo en menor medida o igual? No, sí, bajó un poco los fines de semana, pero bueno, qué sé yo, nosotros tenemos buenos precios en las achuras y la gente se tira más a eso. Y bueno, trata de buscar siempre el asado de oferta o otras cosas, también otros cortes. Bueno, hablaste de algo con respecto al gobierno. Se estaba diciendo de una lista de precios que son para algunos cortes de carne. ¿Eso llega a las carnicerías más chicas o a las carnicerías de salto? No, nunca. Solamente son para supermercados que exportan. Digamos, ahora eran creo que 11 cortes de diferentes precios, o capaz que puedan dar el camión, como se le dice. Pero bueno, a la vez, viste, también los mata uno, porque la gente no te consume las carnicerías y no va a los camiones, pero bueno, es entendible también el bolsillo de cada uno, que está muy difícil la situación. Sí, es como que estaba bueno para el bolsillo de la gente, pero en el caso del lado del comerciante, que tiene una carnicería propia y más chica, nos perjudica un poco. Sí, todo perjudica, viste, también. Bueno, pero bueno, hay que seguir peleándola, y bueno, no queda otra. Lo bueno es que todavía acá en nuestra ciudad tienen un horario bastante amplio por ahora. Sí, sí, en eso también está bueno. Igual ahora la gente, viste, más de noche con el frío se empieza a aguardar más temprano. Pero bueno, en eso estamos contentos todavía. Bueno, Franco, la verdad que yo los felicito por cómo tienen la carnicería, por todo lo que han trabajado durante todo este tiempo, cómo la han remado. Y contanos los horarios que tenés abiertos a tus puertas para que la gente que no sepa se pueda acercar. Bueno, nosotros abrimos a partir de las 8 hasta las 2 y media. y de 4 y medio, 5 a 9. Así que... ¿Y los fines de semana? Los fines de semana los mismos horarios y los domingos por el mediodía. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por venir. Hasta luego.